...noche y la madrugada y tenemos que hablar de este vuelco de este vehículo que iba circulando sobre la avenida Bompolesky. Pueden observar las imágenes del circuito cerrado de lo que fue este fuerte impacto que provocó obviamente el vuelco del vehículo. Una situación que se vivió, gracias a Dios, sin víctimas fatales. Un accidente bastante fuerte y esto fue por evitar chocar a otro vehículo. Vamos al completo informe de lo que sucedía entre la noche y la madrugada. Nos venimos ahí, así conviene ese vehículo. Y un tipo nos apretó ahí, agarramos ahí. Nos vivimos a cuenta, hermano. ¿Trataron de esquivar el bacho? Un poquito, hermano. Mira allá. Y ahí nos vamos a pasar. Y un tipo cerró todo nuestro paso, esquivó aquí, ahí. Y nos apretó por la columna, por la columna, nos queríamos agarrar la columna allá. Hicimos un jueguito así. Y agarramos el cordón. ¿Folcaron? Y acá venimos por acá, acá. ¿Y el vehículo que le salió así no se quedó, nada? Sí, pues acá. ¿Nagro? Increíble. En un rastito. Cinco años tengo que salir. Estas máquinas así. ¿Y ustedes así lesiones así? No. Salimos así no. ¿La pierna no? ¿La pierna no es lo que te golpeó? No, acá. Este no. El otro vehículo venía acá. Venía por esta calle. Y le apretó a papá ahí, que está en el otro carril. Ajá. Y lo que sí que papá desvió y le chocó por el árbol ahí. ¿Chocó por el árbol y después? Sí, eso le tomó. Le tomó, sí. Y daño materiales, por suerte, por suerte no le pasó nada a papá y solo que agradecemos a Dios. La falta de iluminación y el mal estado del camión. Tiene un factor clave también ahí. Sí, se nota una zona, una altura. Mira cómo pasan los muchachos ahí. ¿Y la alta velocidad con que circulan los otros vehículos también? Así mismo.